¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy María Rodríguez para los que no me conozcan. Y si ya me conoces, pues ya sabes qué onda. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser un drumroll, un room tour o house tour. No sé cómo le quieran decir, house tour o room tour, lo que sea. Pero el chiste es que van a conocer y van a ver detalle por detalle el lugar donde vivo. Así es. Entonces, pues sí, les voy a mostrar mi hogar, mi humilde hogar. Bueno, vamos a empezar. Para empezar, esta es la puerta donde entra. Como pueden ver. Entonces, aquí entramos y aquí, pues aquí tengo mi ropero o mueblecito donde guardo toda mi ropa. Y arriba mi tele. Entonces, de este lado es toda mi ropa, mis shorts, mis pantalones y todas mis blusas y vestidos y sudaderas y suéteres aquí. De este lado es el lado de mi esposo. Como pueden ver, él es más desorganizado que yo. Arriba están, allí arriba están todas sus camisas, todos sus pantalones, sus sudaderas y sus suéteres. Entonces, este... Y de este lado tenemos un sillón y otro sillón para las visitas o si no, pues para nosotros cuando queramos sentarnos. Pues aquí tenemos estos sillones y esta mesita. Bueno, en esta mesita tenemos esta bolsa de regalo y esta bolsa de regalo. Que las dos tienen cosas... Cosas que no necesitamos, pues las echamos ahí adentro. Y ahí tenemos una biblia y también nuestro álbum de boda. Bueno, siguiente. Aquí de este lado tenemos la camita con dos cobijas. La gris es mía, la rosita de mi esposo. Y aquí mi mueble. Disculpen que todo se ha salido. O aunque se me fuera yo organizado. Pero en este mueble tengo todos mis perfumes, mis cremas, mi desodorante, mi jarrito de agua, mi cepillo. Un espejo, porque espejo es lo único que no tenemos. Tenemos que comprarlo, pero tengo ese espejito chiquito que usualmente está colgado ahí en esta pared con los demás. Pero lo bajé y desafortunadamente lo quebró mi esposo, pero pues ya qué. Entonces, aquí de este lado yo duermo. Del lado... Del lado derecho duermo yo y del lado izquierdo duerme mi esposo. Entonces a mí me toca la ventana. Está muy sucia la ventana, pero el paisaje no es muy bonito. Solamente son las casas de nuestros vecinos. Y aquí al lado de nosotros es un corral de chivos. Y entonces aquí abajo de la camita tenemos zapatos y tenis que no caben aquí. Donde usualmente o donde deberían de estar en realidad los zapatos. Pero sí tenemos zapatos también ahí. Miren. Casi aquí están los zapatos que casi nunca usamos. Entonces, este... Bueno, y aquí tenemos el traste donde echamos la ropa sucia. Como pueden ver, ya se me amonto. No, pero no se preocupen porque mañana es día de lavar. Lavar la ropa. Entonces aquí esta cortinita que ven es nuestro baño. No tiene puerta y la verdad no ocupamos puerta. Pues porque solamente somos yo y mi esposo. Entonces, pues no ocupamos puerta. Y en el baño, bueno, pues... Para empezar está el bote donde echamos la basura. Papel de baño. Toallitas femeninas. Este, aquí aguardo fabuloso. Ajás. Y los trasecitos que ocupo para lavar la taza. Y aquí están estas porque aquí iba a ir un lavamanos. Pero como pueden ver, está muy chiquita el espacio. Entonces, pues ya no ocupo el lavamanos. Y pues ya se quedó así. Ya no lo pusieron y se quedó así. Y se ve muy feo, pero pues... ¿Qué le vamos a hacer? Y de este lado está la regadera donde nos bañamos. Aquí tengo esta cosa colgadita donde pongo mi... Enjuague, mi shampoo, mi cepillo, mi cepillo de dientes, mi pasta, mi aceite para el cabello, mi estropajo para el cuerpo y la piedra mágica que usamos los mexicanos para quitarnos la mugre. Entonces, este... Y tengo esta cortina de baño que es... Este... De estrellas y de lunas para que cuando te bañes la cierres y no brinque el agua para este lado. Entonces... Aquí está el foco. Tiene un enchufe por si quieres bañarte con música y tus teléfonos se están descargando, pues lo enchufas aquí. Bueno, esto es todo para el baño. Nos seguimos... Bueno, les doy un último tour. Miren. La cama, la ventana, la puerta, este... El mueble, el roperito, la mesita y los sillones. Bueno, esa cortina es donde ahorita vamos a ir nosotros. Esta es la cortina que va para la cocina. Este... En la cocina lo primero que miramos cuando entramos es el refrigerador. No les voy a mostrar el refrigerador porque no lo he limpiado, pero pues este es el refrigerador. Y arriba pues pongo el aceite o cositas que ocupemos porque como no tenemos dispensa, pues solamente lo ponemos ahí arriba. Entonces aquí es mi lavadero, no lavadero, pero fergadero donde lavotrastes y así. Y aquí mi estufa, tiene horno y aquí estas botellas, un envase de camoma. Este... Estas botellas que... Que las dejo porque cuando viene el señor que vende cloro y downy, pues... Ocupo las botellas para que me los llene. Y de este lado tenemos una bocina para escuchar música a todo volumen. Y aquí un silloncito donde aguardo cosas... Bueno, no aguardo, pero este... Pongo cosas que ya no caben en mi ropero o en mi mueblecito. Y de este lado la mesa donde comemos. Este... Ahorita tengo las tortillas ahí. Porque ya me va a tocar hacer de comer. Entonces, pues, las tengo allá afuera. Y aquí todos mis vasos. Aquí cucharas, tenedores, cuchillos, este... Cucharas grandes. Y aquí en este... Tengo platos hondos y trastes. Aquí arriba mis frasquitos para echar este sal, pimienta, este... Cominos, cositas así. Aquí tengo los platos y ahí tengo tóperes. Una salsa valentina. Aquí mis sartenes y mi cazuelita. Una tablita, mis ollas, mi licuadora. Y en este frasquito hay este... Azúcar. Tengo un envase de Don Julio. Y tengo otros dos envases de cabamas. Como pueden ver aquí somos muy borrachos, muy tomaderos. Nada, 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 nada. Este, pero pues... Sí. Este es el tour de mi cocina. Y esta puerta va para afuera. Este... Aquí afuera... Unas caderas de caracol para subirte al techo. Y aquí son cuartos que están construyendo, como pueden ver. Y los perros. Pero pues eso es todo. Como pueden ver tengo un hogar chiquito. Un hogar muy, muy chiquito. Pero muy... Somos humildes aquí. Somos sencillos. Pero no... Mi casa no es muy grande. No tengo una casa muy lujosa, como pueden ver. Vivo en un lugar sencillo. Pero este... Pues sí. Es un video súper corto. Porque vivo en un lugar muy chiquito. Entonces no hay mucho que enseñarles. Pero... Por fin ya vieron el tour de mi casa. De mi casa. O más bien mi cuarto. Este... Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Y comenten. Porque una idea que tengo para un video es darles un tour de la casa al lado. De la casa al lado de mi cuarto. Este... Que están construyendo. Todavía no está acabado de construir. Pero les puedo dar un tour de ahorita. Y después cuando lo acaben. Va a ser muy chido que les haga yo otro video. Porque cuando ya sea terminado. Entonces díganme si quieren que les dé un tour de eso. Eso y también díganme si quieren que les dé un tour de mi casa afuera. En el patio. Es grande. Y también de arriba. De arriba. Este... Allá arriba en el techo. Entonces este... Pues sí. Es todo por el video de hoy. Como les dije. Si les gustó. Denle like. Y suscríbanse por favor. Suscríbanse. Suscríbanse. Que nuestra meta este año es llegar a mil suscriptores. Yo sé que lo podemos hacer. Con mucho esfuerzo. Lo lograremos. Este... Pero... Pues sí. Espero que tengan un lindo resto de su día. Y nos veremos en el próximo video. Adiós.